Y allá vemos, llegando al estudio, nuestra periodista estrella, Nene Kutarov. Bajándose de su patriciclo, con su reconocida elegancia. Buenas noches, ¿qué tal? Esta noche, aquí, en El Fútbol, que es de otro lado, vamos a ver temas inéditos, que están obviando los medios de comunicación y la prensa de este mediocre país. Bueno, con ustedes, la co-co-co-co-productora, Hilda Machuquiewicz. Muchas gracias, Mimi, fue un placer estar acá contigo. Gracias, gracias, Paco, más lindo. Qué bella que estás, Hilda. Callate, Gartrevido. Soy su nombre contigo. Bien, perfecto. Seriamente queremos contarles que tenemos un gran invitado esta noche de esta mesa, que es J.K.Gardy. Yo no soy invitado, yo trabajo en este programa, aunque no lo quieren aceptar desde la producción. No me quieren pagar el sueldo correspondiente, pero de todas formas voy a estar informando en todos los detalles de la B de Ucrania y la primera de SACI PUEDES. Contigo. Muchas gracias, un aplauso para él. Y a mi derecha tenemos a Horacio B. Justo. No sabemos ni quién sos, pero bueno, Horacio, bienvenido. ¿Cómo que no saben quién soy? Una leyenda del fútbol nacional. ¿Te digo cuánto fue 17 en primera? Ahí tenés la estadística. 0,30. Bueno, que fue un centro. Quiero saber que me digan, porque hay varios temas a tratar que nadie ve y queremos destacar. Empapé. ¿Cómo está Empapé? Empapé. Me empapé cuando lo vi. Está divino. Lástima que... ¿Qué opinas, Julio César? ¡Gart! Vamos a jugar Empapé. Estaba jugando en el Dream Team, ¿no? Donde está Messi, donde está Neymar. La plata no es el fútbol. No, no, no. Pero él se cree que es Dios. Aparte, en el 20 de una fue Empapé y le paga siempre el travesaño. ¡Obviamente! Empapé. ¿Cuánto vale Empapé? Te silo. 225 millones de euros. Y es el jugador más caro del mundo. Efectivamente. Y del universo. Paga Impuestos Empapé. Kilian. Un besito para Kilian. Te queremos Empapé y nos empapaste a todas. ¿Ustedes sabían que en el próximo Mundial pueden cambiar las reglas? ¡No! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sigue yo! ¡Me pude a ese final! ¡No! ¡No! El fútbol desde otro lado. ¡El fútbol desde otro lado! ¡El fútbol desde el otro lado! ¡Vamos! ¡Hila! Les presento a Hila Machuquevix. ¡Hila Machuquevix! ¡Hila Machuquevix! ¡Hila becinda! ¡Hila becinda! ¿Dijo los Juegos Paraímpicos? Mirá que sigo teniendo los músculos de mi juventud. ¿Te puedo cragar a trompadas? Pero… ¿y que dije? ¿Estoy preguntando? ¡Que voy a decir que… Sos bastante machista, Horacio. No, 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 simplemente que... Un tema delicado, ¿no? Como es su carrera. Contanos un poco qué información nos traes a nosotros y a nuestros televidentes sobre el fútbol uruguayo en estas últimas semanas. Bueno, en el fútbol uruguayo en las últimas semanas han habido muchos casos de doping positivo. Jugador en Liverpool. No vamos a decir qué por ahora. Para protegerlo. Porque está su mamá mirando, mandó saludos. Tenemos la cuenta para que depositas y... A ver en qué programa lo vamos a decir o no, depende de lo que él haga. Ahí cuenta, 30524202, al nombre de J.K. Garten. Perfecto. Bueno, lo que tengo entendido es que lamentablemente nuestro fútbol se ha convertido en una guerra, ¿verdad? Un hecho lamentable, realmente. Más de un hecho, ¿verdad? Bueno, varias gallinas premio a juego. El tema por acá, ya te digo. Vivas son muertas, J.K. Bueno, una la pudieron salvar, ¿eh? Esto es real, esto es lo que está pasando en este país. En Argentina igual hay datos ya de que se murieron 143 gallinas en medio de un clásico. Hay muchos clásicos, los rosarios, yo... Y entonces también me estoy perdiendo un poco. Los años no vienen solos y entonces... Te cuento, nene, te cuento. Cuéntame. Nene, vos jugaste en Bulgaria, ¿verdad? ¿Cuántos goles de cabeza hiciste? Y habré metido unos 2700, 2500 millones de goles. Me encantan, me parece que son maravillosas. Tengo los datos de la gallina, los encontré, entre todos mis papeles, ¿verdad? Yo estudié mucho antes de venirlo como a otros. ¿Cómo te hicieras eso? Peñarol ingresó 744 artículos de limpieza en los boscones, agua del parque central, la cual luego fue ingerida por los hinchas del mismo, ¿verdad? Se le va a dar a la tradicional rival, ¿verdad? En una especie de, bueno, de chiste, de folclore. Mire, J.K., tenés cuidado también con lo que estás hablando porque son personas además de hinchas atrás de una camiseta. Queremos saber dónde estaba la seguridad, en qué momento esas cosas pasaron ante los ojos de la ley y nadie vio nada. Hay que ver explicaciones, ¿verdad? ¿Qué más hay? Queremos explicaciones. ¿Quién? Las hay, no. Y de lo que no hay explicación, no se abra, pues entonces cambiemos de tema. Bien. Vájate a hablar, Ernesto, a los compañeros. Tienen algo que aportar, ustedes no sirven para nada. Horacio, Horacio, ¿a qué te dedicás tú? Realmente tengo una escuelita de fútbol, el fondo de los femeninos. Perfecto, bien. La pinta de viejo verde. Ay, Lilda, ¿te parece? Y en mi tiempo, en el mundo del fiscoculturismo es muy fuerte, es fuerte, es mucho hombre en el gimnasio y hay que imponerse. Y yo conocí un montón de viejos verdes como este yo en mi época lo cagaba tortazo. Pero encuentro muchas diferencias entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. ¿Diferencias? Diferencias, por ejemplo, en el momento de armar la barrera. Uy, 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 uy. Cuando hay un tiro libre. En el fútbol femenino hay algo que a mí todavía no me cierra, que es porque las jugadoras se tapan los pechos. Con la otra mano, se tapan sus partes. ¿Cómo que? ¿Qué es esa pregunta? Y yo creo que un pelotazo, lo que no sea tanto doloroso como un pelotazo en los testículos. ¿Cómo que nos duele tanto? ¿Igual o más? No, no sé. Igual más. Un pelotazo en la vagina duele tanto como un pelotazo en la rodilla. Es igual para todos. Yo soy un artista, Horacio. No se ponen la mano en la rodilla. ¿A quién le ganaste, Horacio? ¿Cuántas copas tenés, Horacio? Yo tengo dos para-americanos. ¿Y yo tengo dos para-americanos? No, ¿cómo que no? ¿Y tengo dos para-americanos? No, no. Ustedes no habían nacido. ¿Vos estos mundiales, vos? Yo fui mundial. No tengo reglista. ¿Tavía tengo testosterona de modo de pinchar? ¿Te cagas tortazo? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? Hola, hola. Hola, sí, 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 sí. Ya le informo. Ya, ya. Tengo noticias de último momento. Me informan de una noticia urgente. Podemos poner rótulo ahí en el suelo, ¿eh? Que te va a estar todo al pedo. Ya, joder. Emboscaron un camión blindado de figuristas del mundial en busca de la figurita de nuestro héroe, ¿verdad? Luis Suárez. Esto es cierto, no lo emboscaron. Lo emboscaron. Estaban en busca de la figurita. Es buenísimo. Es muy bueno. Me parece que no deberíamos reírnos, ¿verdad? Porque es como el dinero. Es un camión blindado lleno de figuritas. Es más valioso que el peso argentino ni que hablar. Que el peso uruguayo, obviamente. Y casi es como el dólar. Lo importante que ocurrió es César Mayos Gutiérrez. ¿Hay heridos? ¿Hay heridos, J.K.? Voy a hacer unas cosas. Le voy a preguntar porque no me acuerdo. ¿Preguntaste a heridos? ¿Y qué número exactamente de figuritas es? Me dice la novia de Mbappé, pero creo que me está tomando el pelo. Sí. Luego, luego les puedo pasar más información al pelo. Ahora, ¿qué negocio este del álbum y la figurita, verdad? Porque viene el mundial, viene el negocio. Los 800.000 millones de niños siempre están que veo, quiero, veo la tele, quiero, veo la tele, quiero. Y ellos, mientras tanto, se llenan los bolsillos, mientras que los niños por eso lloran porque no pueden llenar el álbum. ¿Me parece injusto? ¿Vos? Nene, ¿puedes decir el álbum? Sí, lo tengo lleno. ¿Puedes decir el álbum? No. ¿Esta es la salada? ¿Puedo seguir figuritas? No, yo no compré lleno. Le queremos abrazo a los televidentes que hay una estafa de figuritas. Están imprimiendo figuritas falsas. Son truchas, ¿verdad? Contanos un poquito del tema. Yo creo que descubrí algo en los minutos anteriores que el pelado estuvo hablando. Él estaba promoviendo el uso de eso. Entonces, lo que significa que el pelado es el culpable. Lo mató en la cocina con un cuchillo o con una llave de caño. No estoy seguro todavía. 30 años de periodismo deportivo, nunca vi las neuronas funcionar tan mal, de verdad. De verdad, en menos de un minuto, dijo cualquier cosa. ¿Qué es así? Decidió numéricamente. Y todavía habló como Andrés, ¿verdad? Bueno, aquí no ha pasado nada. Yo en el gimnasio que iba una vez a un machirulo, le metí una pesa de 7 kilos en el orto. Mirá. Eso no se podía decir, ¿verdad? Sí. Ese es un problema serio de libre expresión. Acá se dice lo que se quiere porque esto es el fútbol desde otro lado. ¿Me explico? El fútbol femenino, por ejemplo, es muy importante también. Y hay muy poco hablado, como decía Horacio. Yo, como entrenador de fútbol femenino, puedo asegurar que hay algunas incongruencias en el tema de igualdades. Por ejemplo, el fútbol, desde años inmemoriales de mi época, se decía que para jugar al fútbol hay que tener huevos, pongas huevos, agarra charrúas, meta huevos, meta huevos. Y ahora resulta que, ¿cómo hacemos en el fútbol femenino? Y meta vario. No, 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 meta vario. Hay que tenerlo vario para ser jugador de fútbol. No. Es que yo soy machista porque te quedaste en los años 20. ¿De qué época sos tú? Del 67. ¿Y tú? Yo salí campeona en el 94. ¿Y de qué generación sos? No sé, una dama nunca dice la edad. Yo, como entrenador de fútbol femenino, también estoy viendo que el fútbol es una cosa de meta huevos en mi época. Pero hoy por hoy, el fútbol masculino, hoy por hoy es una mariponada. Y lo tocan allí, y se tiran a la puesta carnel. Sin embargo, si uno ve por ejemplo a mis chicas en el fútbol femenino, se dan bastantes de lindos y no andan, se tiran de los pelos, se agrañan, se tocan, pero no hacen la bulla que hacen los masculinos por hoy, es una pelicona, realmente, ya no se raspa más, en el fútbol masculino ya no se raspa más, porque en el fútbol femenino es una raspada continua, es todo lo que quiere en el fútbol chapán, ¿verdad? ¿De qué te reís? Me río porque es cierto, a quien no le gusta que hagan lo que quieran, los chicos también, en los vestuarios masculinos, es una de traqueteo, parecen unos que van en caballitos, al final unos se montan arriba de otros, que son pura gileteada, pura gileteada en los vestuarios de los hombres, porque lo he visto con mis propios ojos, entonces ¿de qué estamos hablando? Te voy a hacer una conferencia, en los vestuarios del fisicoculturismo se raspa también porque afilamos las tijeras. Cagar, una pregunta, estadísticamente, en el fútbol actual, ¿dónde se sacan más tarjetas rojas y amarillas en el fútbol femenino o en el fútbol masculino? Bueno, el fútbol femenino, ¿verdad? Las patadas son mucho más de roja porque se pegan de maneras torpes, se sentían las rodillas, realmente... ¿Qué es esa acusación? ¿Qué es esa acusación? ¿Llegás de mi programa con acá? Estás en peligro. No, no te lo agarren con el mensajero, son los datos, ¿verdad? Porque los hombres cuando se pegan, se pegan, ya en la situación que casi ni se pegan, ¿verdad? Como decía el hombre acá, que sabe, antes se pegan, ¿verdad? Antes se pegan, ¿verdad? Y en el fútbol femenino que van a hacer eso. El compañero dijo que se pegan con la chota en la cara en los vestuarios. Bueno, eso claramente en el fútbol femenino no puede ocurrir, ¿no? Hay una cosa que me está preocupando, ¿no? Hemos llegado a un punto, es más importante el pelito, la barbita, la otra Mendy, lo cual me hace llegar a una conclusión, que esto ya no es científica, que hay mucho homosexualismo en el ambiente del fútbol masculino. Bueno, pero si vamos a hablar del tema, esto también es un tema de lesbianismo y homosexualidad, es un tema de diversidad y hoy en esta época ya es natural, es como que una falta de respeto y vergüenza ajena, ¿verdad? Que estemos tratando esto como tabú en mi programa El Fútbol desde otro lado. Me parece que saca un poco de lo que era el espectáculo realmente del fútbol, antigamente era una cosa de macho. ¿Le molesta que a alguien le quiera tocar el pito al juez? No, no, no. No le creen que lo maten al juez. No entiendo la pregunta. ¿Le molesta que a alguien le quiera tocar el pito? ¿Qué pasó? Nada, lo que pasó es que le queda poco tiempo. El fútbol desde otro lado. Volvemos con el tema del Mundial, Hilda, comentame, ¿qué te parece la participación de Chile y Uruguay en conjunto? ¿Tú crees que se fusionan bien? ¿Tienen lindos partidos? Porque es como un tema que siempre a la gente le interesa, ¿no? Le emociona cuando llegan los partidos de Chile y Uruguay. No sé por qué. Yo creo que al que le interesa, al que le excitan más los partidos de Chile y Uruguay es a Cavani. Te cuento que Chile lamentablemente, ¿verdad? O por suerte vaya para uno, vaya para otro, no, está dentro del Mundial. ¿Pero no es el campeón de América? ¿Chile? Se quedó con esa porquería, pero no va al Mundial. Y ha metido bastante el dedito donde no debía, ¿verdad? Yo el que quiero que vuelva es el Ruso Pérez, porque todos vemos el Ruso Pérez, ¿verdad? Ah, el Ruso Pérez, sí, el Ruso Pérez. El Ruso Pérez. ¿Y el Pelotas eres? ¿Y el Pérez? ¿Buen jugador? Bueno. Veo corto, para que guste. ¿Sí? Ah, pero que en alguien. Pero siempre nos da material. Después de cada partido, nos gusta que juegue un ratito, por lo menos, para que se bañe y se saque fotos. Jota K tiene datos de último momento. Si me permite, sí, gracias, Nené, para darte un dato, ¿verdad? El Pelotas casi le mostró la chota 184 veces en lo que son las fotos de vista de la selección, ¿verdad? Pasame la página. Gracias. Muy bien, con esto finalizamos. Ah, mira, algo del camello, ¿verdad? Que me contó donde... Es verdad, es verdad. El nuevo Pulpo Pol. ¿Recuerdan el Pulpo Pol? Claro, que se murió en Sudáfrica. Que, claro, ponían dos banderas y de repente para dónde iba el Pulpo, era el jugador que ganaba. En este caso, tenemos al camello, Alejo, que pronostica partidos con un 95% de acierto. Igual, el Pulpo Pol erró en uno de los partidos del Mundial de Sudáfrica, erró. Quienes se comieron el Pulpo Pol luego han sacado el 5 de oro 40 veces. Este camello tiene un 95% de acierto y en la forma del acierto, porque el Pulpo era que lo venía en una pecera y si nadaba para acá, ganaba este y si nadaba para acá, ganaba el otro. Pero, el camello hace el formato péndulo, pone una bandera a su lado derecho, la otra bandera del otro cuadro a su lado izquierdo, y depende de hacia dónde se mueva su miembro, es el cuadro que gana. ¿Qué opinas de que el Mundial es el Catar, un país antifeminista, verdad? Que además explota gente para hacer los estaleos. Y opino que el fútbol es así. ¿Quién va a ganar el Mundial? ¿Saben para mí quién va a ganar el Mundial? Uruguay, no más. ¿Saben para mí quién va a ganar el Mundial? Uruguay, no más. ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¡Uruguay, no más! ¿Sabés quién va a ganar el Mundial? No sé ni cómo mierda se inscribió. Es Catar. Catar no va a ganar el Mundial. No, 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 no. Va a ganar el Mundial porque está todo arreglado, porque los sionistas de los Macri, después de los otros de la calle Paul, está todo arreglado. Señora, acá, acá, la calle está rota. Nadie hace nada. Señor Kicillof de Macri, nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Por qué no juega del potro? ¿Por qué no juega del potro? ¿Eh? Digo, pregunto. Yo me voy a la mierda, quiero trabajar más en la f... Pero he aprendido eso antes porque estoy muy zarpado. No, no prendo ahora que te vas, mala onda, nada. ¿Por qué así? Bueno, acá, mejor. Seguí para nada. Bueno, no lo sé, señor. Nene, yo soy una señora de bien. Yo iba a tomar té con mis amigas y me trajeron acá a hacer este papelón. Y ahora este se pone loco. No, disculpame. Por lo menos tengo plata para el taxi. No, perdí la masita. Me perdí todo. Para el político de gente de mierda. ¿Para qué me pide acá esta mamarracho? No, 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 pero disculpame. Porque él... Esto es una terapia, lo está tratando psicológica. Yo quería que viniera TIGMAN. Yo prefería TIGMAN cuando viniera. Pero yo me dijo, viene TIGMAN. ¿Qué pasó con TIGMAN? Bueno, con esto finalizamos. Y los esperamos en un nuevo programa de... El fútbol de otro lado. 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 El fútbol me chupa un huevo. Si lo tengo que jugarlo jugaría de nuevo. Este deporte me tiene repaspado. Por eso este programa es el fútbol desde otro lado. El fútbol de otro lado. El fútbol me chupa un huevo. Si lo tengo que jugarlo jugaría de nuevo. Este deporte me tiene repaspado. Por eso este programa es el fútbol desde otro lado. Desde otro lado. La hilda se hace la linda, se pinta la trompa, se pone la tanca, se pone cachonda. Se hace la linda, se pinta la trompa, se pone la tanca, se pone cachonga. Y compra mandanga, y compra mandanga, y compra mandanga la hilda. La hilda se hace la linda, se hace la linda, se pone la tanca, se pinta la trompa, compra mandanga, se pone cachonda. La hilda se hace la linda, la hilda se hace la a, 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 la hilda se hace la linda, a, la hilda se hace la a, a, a. Hilda, tiraba doscientos de pecho, y te quedó la gulva como un vero derecho. No es mentira, son los hechos, tantos años te deshojaron el helecho. Hilda, 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 Hilda. El fútbol es de otro lado, ¿me explico? Es de otro lado, ¿verdad?